Bueno, amiga, hacia cartito está la planta. Siempre todo hacia cartito la planta. Siempre. No, ya no. Ahí lo queda. Ya no. Tres, dos, uno, ¡vamos! Impresionante. Me costó ese, Nato. Bueno, quedó en el medio. ¿Te parece? Me dio en el medio. Medio. Vamos a... ¿Sacamos los dos? Ambas las dos. A ver, ¿a quién le elige? ¿Epa? ¿Eh? ¿Epa? A mí que... ¿Quién está con más suerte hoy? Creo que yo hoy tengo cara de plata, amiga. Impresionante. A ver un poco tu cara de plata. Cara de plata. Está bien. Se ha preguntado Rafa. Yo quiero ver una cara. Primer plano, por favor. Primerísimo primer plano de Natalia. Con su cara de... Ay, ¿por qué tan cerca? Dile, espera. A ver. Cara... Cara de... Pobre. Pobre. Ay, hijo. Tendú, desastre. Eso no soy yo normal. Este es señora... Cara de plata, Ramón. Cara de plata, Ramón. ¿Eh? Esta, eh. De plata, Ramón. Ganadora. Ay, yo no de mi caso, tu caso, amiga, porque para vos es. Sacamos, ¿te parece? A ver la cara de María Luisa. A ver... 300.000. Bueno. Bueno. Oye, bueno, más agradecimiento. Hay que viene. Hay que viene. Le va, nomás. Todo lo mismo. Amiga, ¿a quién le querés enviar saludos? Algún saludito por ahí a tus nietos, mi marido. ¿Cómo se llaman tus nietos? Ellos son mis dos, Jonás y Arón. Jonás y Arón. Y a mi padre. Y a mi padre. ¿Quién está mirando? A Valeriana. A Valeriana. Y a todos mis sobrinos, mis sobrinas. Y a todos los que me... Y al futuro pretendiente de mi amiga. Sí, claro que sí. Nos vemos, amiga. Nos vemos. Le damos un saludo a mi nieto, Jonás y vos, mi querida. Jonás y Arón. Sí. ¡No, dejamos! El conteo, mi querido, mi querido. A ver, querido, empujamos este carro en tres, con uno, Calle 7. ¡Vamos! Ahí se va junto a vos, Natu. Este es hora, ahí fue. Hasta este llegó. Eso mismo. ¿Cuánto nos ganamos, Natu? Este va efectivo. ¡200 mil dólares. ¡Eso! Carmen, querida, mandamos un beso grande a todos los que te conocen. A todos, mi querida. A casa de mi mamá, mi sobrino, todito, con mi vecino. Para todos. Para ahí. Me entero que sea. Muchísimos saludos. Muchísimas gracias. Acompañate. Gracias. Buen día. Bueno, hoy le voy a hacer el pase a Natu. ¡Más plata! Así que, amigos, Mirna. ¡Hola, Mirna! ¡Qué buena, Mirna! ¡Eso era, Mirna! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Vení, pues, estás en tu casa. Mirna, ¿primera vez que nos visitás? ¿De dónde sos? De San Antonio. ¡De San Antonio! ¡Buenísimo! ¿Quién te está viendo en casa, Mirna? Me está viendo mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo se llama? Soy. Soy. ¡Mira, Soy! Te mandamos un beso. Vamos a hacer algo, Mirna. Vení, recuerden. ¿Cómo tenés cara de que querés llevar plata? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Mira, miré, buenas casé. Vení, amiga. No va a hacer algo que da, amiga. Toda tu fuerza en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Ay, la fuerza de Mirna! Casi me volvió mi brazo. No, no, guarde. ¿Cuánto llevé a mi amiga, Mirna? Vamos a ver, Natu, querida, con la suerte que le diste. Atención, Mirna. ¿Estás lista? ¿Estás preparada, Mirna? A ver. ¿Estás lista para llevarte? ¡300! ¡Ay, fuera, Mirna! ¡Increíble! ¿Escrita algún saludito que quieras enviar? Le quiero enviar saludos a mi mamá que me está viendo. Ahí está. ¿Y cómo se llama tu mami? ¡Clorinda! ¡Clorinda! ¡Es una buena otra vez como mi mamá! ¡Mi vida! ¡Clorinda, beso! ¡Me mando un beso enorme! ¡Contigo, Carly! ¡Clorinda!